Igual hasta llegar a mejorar cosas de sus redes sociales o de su web. Yo aquí no pido, yo soy el que exige en este caso. ¿Tú actúas como marca? Yo voy a hablar como marca. Háblanos como marca. ¿Qué es lo que te piden a ti o qué es lo que tú esperas que te pidan? Yo cuando me pongo a hacer cualquier desarrollo para el móvil, tengo muy claro primero cuál quiero que sea mi objetivo. Y ese objetivo tiene que cumplir dos cosas, que sea cualitativo y cuantitativo. El cuantitativo está claro, quiero en caso de una aplicación que sea un número de descargas X, que tenga una frecuencia de uso determinada, que marco unos parámetros. Y la parte cualitativa, pues quiero que sea que transmita la imagen de marca, que preste un servicio adecuado, en nuestro caso Páginas Amarillas, que preste un servicio de búsqueda el mejor posible que podamos ofrecer a un usuario que nos use. Entonces, con esos parámetros es a partir de ahí donde empezamos a construir el producto. Si queremos usar un producto que se descargue muchísimo, pues a lo mejor tenemos que huir del concepto Páginas Amarillas puro y duro. Porque Páginas Amarillas son para lo que son. Si queremos un producto que dé satisfacción a los usuarios, tenemos que centrarnos en un buscador de empresas, que es a lo que nos dedicamos. Entonces, tenemos que poner en la balanza y a la hora de decidir cuáles son nuestros objetivos, los tenemos que poder cuantificar de manera numérica o no numérica, pero los tenemos que poder cuantificar para poder decir, esta aplicación o este desarrollo ha cumplido mis expectativas o no. Y en el caso de cumplirlas, pues si de verdad las cumple bien y nos trae el retorno esperado, poder evolucionarla y poder apostar por ese tipo de desarrollo o plataforma. Aquí no sé cómo llamarlo porque como hay tantas líneas en el móvil, son infinitos nombres. Entonces, yo para mí son líneas de negocio diferentes, pero una vez que detectamos una que funciona, hay que apostar por ella y empujarla. Antonio, por favor. Bueno, Óscar, yo no sé si estamos respondiendo a tu pregunta. Yo creo que va un poco enfocada más hacia el tema de métricas, que preguntas por resultados de campañas a lo mejor. Y te estamos dando respuestas un poco más amplias, como pueden ser proyectos relacionados con movilidad. En nuestro caso, lo que hacemos son soluciones de movilidad medida para nuestros clientes. Digamos, yo soy el espejo de Luis, el que se sienta al otro lado de la mesa. Entonces, al final es entender muy bien qué quiere el cliente, cuál es su estrategia de movilidad, cómo encaja las aplicaciones, los smartphones dentro de su negocio. Porque nos encontramos con una casuística infinita.